Muy buenas noches, Comunidad 502. Bienvenidos sean a su noticiero 502. Estamos comenzando mes y arrancamos ya con toda la información que les tenemos preparada. Todo lo que se ha ido acumulando desde el fin de semana. Sin más, arrancamos. Comenzaremos la información del día con política. Esta vez hablaremos acerca de más denuncias de abusos y excesos que ocurrieron durante el gobierno de Jimmy Morales. Alejandro Giammattei la sigue señalando. Mientras el Ministerio Público hace las pesquisas necesarias para esclarecer lo que realmente ocurrió con la denuncia de la fila de pan francés de 16 quetzales, seguiremos nosotros dándote a conocer las denuncias del presidente. Esta vez platicaremos acerca de unas botellas de licor de Jimmy Morales que nadie quiere tocar. Siguen habiendo más casos, además de las plazas fantasmas. Por ejemplo, las contrataciones sin justificación, las compras de último momento e incluso la desaparición de documentos. En la más reciente información, la presidencia denunció la adquisición de licores sin facturas aparentes. El presidente Alejandro Giammattei señaló que encontraron licor que no aparece comprado, pero resultaba que eran canjes, es decir, se habían comprado víveres y había entrado licor. Giammattei dijo que pidió a la Contraloría General de Cuentas hacer una revisión de las compras en casa presidencial. Al respecto, Orlando Ramírez, ex jefe de la SAS en tiempos de Morales, explicó que estas son seis botellas y que están ahí desde la época de la Guardia Presidencial, es decir, antes del 2003. Este tipo de artículos está prohibido, por lo que el licor se ha quedado allí y nadie las ha querido tocar hasta el momento. Dejamos hasta aquí el tema de las botellas de licor misteriosas y en lo que se esclarece pasaremos a la siguiente denuncia. Esta vez está relacionado con familias completas que fueron contratadas por la SAS. En otra denuncia, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, la SAS, identificó a varias familias que fueron contratadas dentro de esa institución durante el gobierno pasado. Fueron contratadas por cuello y ya fueron removidas, indicó Héctor Castillo, actual jefe de la SAS. Explicó que había muchos amigos, familiares que se fueron ahí, que estaba el papá, la mamá, los hijos, los sobrinos. Todo esto lo remarcó el funcionario durante una citación en el Congreso. Castillo advirtió también que los recortes de personal continuarán, pues actualmente hay cerca de 1.100 trabajadores y la institución podría funcionar con 700. Y en relación con estos despidos, hay otros trabajadores de otro ministerio que esta vez salieron a las calles a protestar. No quieren más despidos y pertenecen al Mides. Los empleados contratados por el Ministerio de Desarrollo Social Mides durante la administración del expresidente Morales pidieron hoy que no los despidieran y para ello manifestaron en la calle frente a la sede central del Mides. Los empleados llevaban pancartas y gritaban la consigna no más despidos. El personal de Recursos Humanos se encuentra actualmente evaluando si las personas tienen el perfil idóneo para evitar contrataciones innecesarias. Se presume que familiares y allegados de alcaldes y diputados están contratados en este ministerio. Con esta información cerraríamos Política. Todo se trató acerca de denuncias ocurridas en el gobierno pasado. Pasamos a Nacionales y te platicaré rápidamente de la historia de una persona que intentó pagar con un billete falso y terminó preso. En Chiquimula, un hombre ingresó a una tienda, pidió productos, pagó con un billete falso de 100 quetzales, esperó su vuelto y mientras eso ocurría, el tendero notó el billete, contactó a la Policía Nacional Civil y minutos después los agentes llegaron. Arrestaron al hombre y tras hacerle una revisión le encontraron 15 billetes falsos de 100 quetzales cada uno. Fue detenido Leandro Agosto, vecinos Castillo, de 24 años. Y como estamos en el área de Nacionales, podemos pasar al segmento tan esperado de los videos de impacto. Esta vez protagonizado por unos vendedores que armaron tremenda trifulca en el Boulevard Liberación. Un grupo de vendedores de comida ubicado en el Boulevard Liberación de la Zona 13 protagonizó una trifulca. El hecho se produjo por una disputa de espacios para vender desayunos. La Policía Municipal de Tránsito tuvo que solicitar el apoyo de la Policía Nacional Civil y juntos evitaron que la trifulca generara mayores problemas en el sector. El video se viralizó en las redes y se informa que no hubo heridos de gravedad. Platicaremos a continuación de una noticia verdaderamente llamativa. Se trata de un vehículo que chocó contra los ventanales en el aeropuerto La Aurora. ¿Te sorprenderás? Se podría pensar que se trataría de un vehículo aéreo, pero no. Es uno terrestre y eso es lo que más llamó la atención. La Dirección General de Aeronáutica Civil confirmó que el domingo en horas de la tarde, fue en la sala 3 del aeropuerto La Aurora y por un error humano, un carrito de maletas chocó contra los ventanales. Impactó de frente y quedó colgando mitad dentro y mitad fuera del edificio. Nos llama poderosamente la atención saber cómo ese carrito llegó a esa situación. En cuanto lo sepamos, los haremos saber. Ahora cambiaremos a información internacional y platicaremos acerca de ese aterrizaje forzoso que llamó mucho la atención este día. Ocurrió en España. Un avión sin una rueda, con fallas en el motor y 128 pasajeros a bordo, aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, España. Esto ocurrió luego de varias horas de sobrevolar la capital española para gastar combustible y evitar una verdadera tragedia. La aeronave de Air Canada se vio obligada a un aterrizaje de emergencia en el mismo aeropuerto del que había salido poco antes. Sucedió tras detectar un problema en el motor. Era un Boeing 767-300 y se dirigía a el Canadá. Miles de internautas celebran la pericia del piloto en redes sociales. Cambiamos ahora de tema y nos vamos ya hacia entretenimiento para cerrar con información amable. ¿Qué les parece si platicamos un poquito acerca del Super Bowl? ¿Por qué? Porque fue el tema tendencia durante el fin de semana y ¿por qué una bandera guatemalteca ondeó en ese lugar? La bandera guatemalteca fue vista por millones de televidentes en varias ocasiones durante la transmisión del Super Bowl 54. La señal internacional mostró nuestro símbolo patrio que se encontraba colocada detrás de una de las zonas de anotación en el Monumental Hard Rock Stadium donde por cierto ganaron los Chiefs de Kansas City contra los 49ers de San Francisco con una increíble remontada que los posicionó doblando en puntaje. Además, los latinos dieron un espectáculo impresionante al medio tiempo. Vimos a J-Lo, a Shakira, a J Balvin y a Bad Bunny quienes se lucieron en el evento deportivo. Volviendo al tema de la bandera tan llamativo, aún se desconoce la identidad del chapín que con orgullo ondeaba la bandera guatemalteca. Y si por estar al pendiente del Super Bowl te perdiste la interpretación de Denis Arana en la academia, pues platiquemos de ello. El guatemalteco Denis Arana se lució durante su presentación del tema Ángel en la versión de Yuridea, uno de los más emblemáticos en este certamen. Sin embargo, desgraciadamente su presentación no llegó a convencer a los jueces. Los cuatro coincidieron que el guatemalteco se concentró en sorprender vocalmente y demostrar su registro. Sin embargo, no en conectar con el público. Le deseamos mejor suerte para la próxima. Y es con esta información que cerramos ya nuestro noticiero 502. Gracias por habernos acompañado. Ya sabes que mañana tenemos una cita informativa a las 7 en punto. Te llevaremos todo lo que tú vayas rankeando como lo más importante que va ocurriendo en el país. Soy Erivan Campos, soy 502.